Los tres capítulos de esta miniserie lo que revelan sobre todo es mucha valentía por parte de la víctima a la hora de señalar a una persona que evidentemente tiene que ser condenada al ostracismo por la sociedad. Sobre todo hay que subrayar que el relato de Nevenka es verosímil desde el minuto cero. Lo explica de una forma tan clara, tan brillante, con tanto sentimiento, con tanto dolor, con tanto desgarro, sabiendo las consecuencias a las que se va a enfrentar, pero como un relato que tiene una secuencia de hechos que, insisto, son muy certeros, son muy verosímiles, no hay ningún tipo de duda. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo. En el documental se explicaba que esa reacción que tiene ella con la cámara es una reacción de enfrentarse a una pantalla, una cámara, después de 20 años. Tienes que ser muy comprometida y tienes que ser muy valiente para hacerlo. Ahora ya con tu familia, tus hijos, en fin, podría haber pasado tranquilamente de perfil. Nevenka era el pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente machista. Mira, me ha gustado mucho el letrado, el letrado Barreda, porque hace de psicólogo. Se esmera por conseguir testimonios, por rebuscar papeles, incluso por instar a ella a recordar. Y me parece, esa es la labor de un magistrado. Me ha encantado el testimonio de Charo Velasco, claro, la portavoz socialista en ese momento del Ayuntamiento de Ponferrada, que de mujer a mujer la arropó, la mimó, le dio cariño, le dio conversación y sobre todo lo que hizo fue no hacer sangre. La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella. Ella no sabía en realidad que lo que le estaba pasando correspondía a una cosa. Nevenka se convirtió en el referente de el no es no. Yo creo que esto puede ayudar a las mujeres. La esperanza de poder, siendo muy pequeña, ganar a un poderoso, eso es maravilloso. Y eso yo creo que da ejemplo a la gente. Tenemos mucho que aprender de este reportaje, sin duda. Por eso yo creo que tenemos que darle las gracias a Nevenka. Nevenka Nevenka